La neta que gran tema y que buen video Agarra el bajo y hace Es bien oscuro y aparte como ese wey esta afilando los Así es Ya no puede ser otro hombre carnal No lo que pasa es que ando malito a garganta Entonces este lo que pasa aquí es que Este video también cuando esta afilando las hachas y toda la onda Osea esta si carnal Wayne Static Esta haciendo unos Algo para matar a los A los vampiros De hecho Les puedo recomendar algo de Wayne Static Bueno de Static X Los dos discos que en lo personal y ganaron muchos Con el que se dio a conocer fue con el disco De Machine Ahí viene Get to the Gone, viene ese mismo tema El llamado Cold De que se desprende este video Ya tenían un disco antes Si que es el Wisconsin The Tribe Entonces este disco Viene muy bueno Pero se dan a conocer en su verdadero hardcore metal En el The Machine Hay un disco que en verdad con sí ganó Es el Shadow Zone después del The Machine Es bien ese disco Viene muy gótico Viene muy depresivo La neta esta muy rifado A todos los posters que nos estan viendo Ya dejen de andar viendo a Moderato Y a Los Ángeles Azunes La vieja que trabaja conmigo en el Starbucks La de Yanis wey Que esta bastante portable Y la parto Si yo así le ando partiendo como un pollo arrostizado Así cuando te lo van a cortar En fin Esta chava oye mucho ese tipo de cosas Y también una de que es Y fue así Y dices tú A ver bájale O sea tengo que ponerme mis audífonos Para no ir a esa música atropecual A mi ya me estuvieron Reventando los tímpanos Y para que trajimos ese camarógrafo Que no hace ni zoom Está parado ahí Como un mojón Saluda a ver Pon tu mano de salchicha Ahí está nuestro camarógrafo Con el puro lado Con el puro lado No No, no, ahorita No es cuando tú quieras Es un mano del presupuesto bajo Incluso creo que por ahí Y se ha de haber Caído alguna Este Balsa O sea más bien Se rompió una balsa Este Bananera No sabemos si es de Cuba O directamente de África Pero por ahí andan paseando Seres de Color extraño Esos son black metaleros Eso sí Eso sí Por el color No, no, fíjemoslo en black Porque realmente tienen un gusto Unos gustos agropecuarios Muy Muy Pero Se dicen con nosotros Y ni siquiera saben pronunciar El nombre del grupo No, no, deja de eso Todo lo que estuvieron cambiándole Pero Miren Vámonos a un video Nada más para que vean La clase De tipos Que dejan trabajar aquí Que Por eso nosotros Estamos pidiendo nuestro cambio A una televisora Televisa Sálvanos Porque La neta estos güeyes O sea Tienen de escataleos Lo que nosotros tenemos Desde el gato Así es No, no, no Vean, vean Los videos Del programa Que se hace llamar Es canal Vean que clase No sé De qué cómoda Los habrán sacado De qué gueto No sé de qué gueto O sea Ya desde ahí Dices tú El programa pinta Para los dedos O me aburro O me mío de la risa Que lo más son unos coches No sé de qué gueto O sea No sabemos de qué gueto De dónde Y lo más chistoso Le ponen el teleplonter Aquí Aquí Y sabes qué hacer Revisan su celular Vale Le ponen el teleplonter aquí Y está con la mano Aquí en el celular Estos Chequen el video De regresar Ahorita regresamos Bueno, bueno, bueno Probando, probando Así vas a grabar De las manos Así Tranquilo Pero no Habla Para que de pendejadas Todo se te da bien Y alas al plátano We Sí Hola, qué tal ¿Cómo están? ¿Así? ¿Veo? Sí 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 Vámonos con este bonito video Que dice y suena así Sonido de la changa Presente Buenas noches Banda Aquí están en su programa X-Canal Nuestro tercer programa Aquí por CoyoteV Y para lo que es este Quetzal TV Canal 80 ¿Cómo ven? Hola, qué tal banda Soy Israel Alias El Sombras Y aquí estamos En X-Canal Para hablarles un poco Del X-Canal Y del O ¿Qué chingos habló? Bueno amigos Este es el tercer programa De X-Canal Aquí presente Con mi valedor El buen Sombra De un servidor Que soy yo El plátano escamoso Dándoles reseñas Y de lo que se trata El X-Canal Y muy buenas bandas Hola, qué tal Buenas noches Les habla su amigo El Sombras Y estamos aquí Para hablarles un poquito De X-Canal Aquí con mi amigo El Platanín Y vamos a comentarles Algo del evento De los 20 años de X-Canal En México Que va a estar Han avisado Que van a haber Tres nuevas bandas Como ves Y demasiado De lujo Tres calacas El Gran Silencio Ocho calacas El Gran Silencio Ocho calacas Bienvenidos Bueno Nuevamente ¿Qué tal les pareció? A ver ¿Qué es lo que vieron De ese video? La verdad es que Yo no sé A dónde sacaron Esos simios bananeros Y los pusieron a conducir Yo creo que ya se acerca El debacle De la Este La guerra De los simios ¿No? Que estaré ¡Para! ¡Oh Dios mío! Realmente no sabemos De dónde los sacan Se dicen Conocedores de X-Canal Pero ya les estamos Dando mucha importancia Y el tiempo aquí es dinero Y si no La verdad es que Ahorita llegamos A nuestra gustada sección La CUL Tura musical La cultura cinematográfica That's right A ver Que Ahora te toca a ti Porque siempre me fletas A mí con las películas Sabes Una estupidez Y te pego Pues es que No manches Lo más terrorífico Que podemos La anita Y esta Esta película La voy a recomendar Muy chido Es Es un filme De ¿Qué más? Ah De los de salchicha Y todavía Ah Y todavía Para que no Para que no Para que no Se volvete Por favor Por favor La gente se tiene que recurrir A la película O sea Uno quiere ser buena onda Y todo Y saben Como el sombra Que Ahorita lo van a ver A ver Pasa tú Si me va a ganar Por favor A ver A ver Repórtate con los gemes A ver Ven ¿Qué dicen? ¿Cómo están? No le des la espalda Al público Cabral A ver ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Les presento Al sombra Él fue Si no mal recuerdo Él fue el que levantó La barda Aquí en el coyote ¿Verdad? Fue el que hizo El que levantó La barda Junto con el platini Que creo que el platini Nada más le daba órdenes Porque el pendejo Nomás se gemó a lo wey ¿Su teléfono robado? ¿Su teléfono robado acá? Obvio robado Y aparte sirve para Este Para construir Ajá Sí El pinche mosaicote El platini Que se robó Los Este La barda Es un indigente Pero a ver Es Es Una Novedad Es la verdad Es que A ver Cabral Pero nos puede hacer Acercamientos Alejamientos leves Muy leves Porque Si sale Los micrófonos ¿De dónde te pego? Ahora El chiste Está en que Bueno Es la cultura cinematográfica ¿Qué película de terror Recomendarías? Una de terror A mí me gusta mucho La del exorcista Oh Qué cultura No Es bien conocedor Creo que Nadie había visto Esa película Jamás Jamás Habían recomendado El exorcista Como una película De terror Jamás No 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 Excelente Excelente No 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 A En fin Yo me voy a recomendar Una película Llamada El cien pies humano Esa película La que yo recomendé Desde la anterior Este Pero Ustedes que yo La única que he visto En tu pasó En la r隻 En vacaciones Valedores Ya se los he dicho No, 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 la terrorífica no es la risa de vacaciones, son las de vacaciones de terror. Esa muñeca era más diabólica que Anabel se lo sube. Sí, esa hija se ha volado a Pedrito Fernández así, y no era nada de que... No da esta cuenta, porque van a creer que tenemos pantalla en esa. Sí, exacto, y entonces así les dije, a esos vatos, pues se van cuadrando. Ah, regresa, regresa. Les estaba recomendando lo de la cultura cinematográfica. Ay, mi camarada. Les estaba recomendando lo de la cultura cinematográfica. La neta es que el 100 pies humano, yo no acostumbro a ver películas de terror porque después no puedo mimir. Pero lo que sabe cada quien, a mí las películas de terror casi no me laten. Me laten más las de ficción como la de Keanu Reeves otro día para matar. Esa es un pelicuno, no, no. A ver, estamos hablando de cosas true, carnal. Los metaleros temo películas de terror. Keanu Reeves, Keanu Reeves es un güey depresivo. Es un güey que vive... ¿Has visto su vida? ¿Has visto su biografía? Sí. ¿No está deprimido después de todo lo que le ha pasado a Keanu Reeves? La neta, la neta, por eso mi admiración. Y yo creo que ese güey... ¿Tú crees lo que? ¿Por qué? ¿Me admiración? Dije mi admiración, porque es en inglés. Ah. Mi admiración. Sí. Mi admiration. Ah, no, sí, sí, sí. Bueno, mi admiración. Es en español, ¿no? Sí, 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 sí. Es que esto es un inglés muy británico, güey. O sea, de hecho es un inglés que ni los británicos ni los australianos pueden entender. Yo me llamo un americano, britán, australiano. Es una combinación de todos junto con mexicano. Estás jugosito, carnal. No, pero la neta, la neta en cultura cinematográfica, yo no conozco mucho, para eso está mi hermano, acá el obesito, el cual él les puede recomendar algunas cosas, la neta sí está medio pasado de rollar, valedor. Entonces, la neta, la neta, yo no les puedo recomendar. En este caso, las únicas que sí les recomiendo el otro día para matar, vayan a verla, está muy chida, que eso no debería ser así, sino que debería de ser que en el otro programa que vamos a tener próximamente, que se va a llamar, este, Siete Segundos de Cine. ¿Dónde era aquí, güey? Ya. No, a ver, este, estúpido. No, no, es que era por ganar 13, güey. Disculpe. Bueno, bueno, regresemos ya. Las drogas, más las caídas, el tramo de amor, lo de mis papás, o sea. Eso era el tema Azteca, güey. Pero no, es que... ¡Rescate, no, no queremos trabajar, niños! Por favor, tenemos que... ¡Eeeeh! 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 La neta, la de... Los que no lo recomendaron, bueno, los que no vieron la temporada pasada, la neta, El Cien Pies Humano es otra onda. Es así. La verdad que sí está terrorífica, la... Y, 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 y no has visto la dos, que es la, la de... El, el, la sesión completa, El Cien Pies Humano completo, carnal. No, no, si la primera estuvo asquerosa, eeeh, hijo, le trajaste tacos, ¿verdad, canal? Sí. Sí, sí. Bueno, el chiste es que esta película trata de lo siguiente, es un doctor... No la cuentes, vámonos al trailer y regresamos aquí, ahorita, en el episodio mental. ¡Cállate! 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 ¡Gracias!